Bueno, pues ya muchísimas gracias. Yo les agradezco muchísimo a Lupe Olmos, mi carísima Carolina que me estuvo acompañando y me estuvo animando para poder me recuperar más pronto de la lesioncita. Les comentaba que se sigan suscribiendo, no se desanimen. Ahí vamos ya, ahí vamos, ahí vamos. Ok, ya con la cuerna, dejo mi espalda. Vamos, ya vamos, como cinco mil amiguitas, son poquitas, pues ahora ya me lo vamos a echarle más caras, ok? Ok, lo traigo. Alantura los hombros. En puntas. Arriba, Carolina, arriba, mi. Salones, lucitas. Echa arriba, bueno Lupe. Hey. 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 Otra vez. Arriba, una. Corre, 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 corre. Un saludo. No. Corre, corre, corre. Espérate, porta, porta. No, no, no. ¿Ya sabes tal, Kies. Bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!